Música Forestal Mininco forma parte del complejo de empresas CMPC, uno de los grupos industriales y forestales más importantes de Chile y Latinoamérica. A su cargo tiene el desarrollo de la forestación, conservación e incremento del patrimonio forestal, así como de la industria de acerrío y remanufactura. Más de 400 personas, entre profesionales y técnicos de vasta trayectoria, se desempeñan al interior de esta organización. Pero eso no es todo, ya que en conjunto con las empresas de servicios, Mininco da trabajo a más de 9.000 personas. Una de las actividades más importantes de esta forestal es la que realizan los estroveros. El estrovero es la persona encargada de seleccionar los fustes desramados o con ramas para amarrarlos con un estrobo y engancharlos a un cable a través de un deslizador para extraerlos del bosque hacia una cancha para ser procesados. Ya en cancha de trozado, es el encargado de soltar la carga de árboles de los estrobos del esquíder o torre de madereo. Para su trabajo, los estroveros deben contar obligatoriamente con los siguientes elementos de protección personal y ropa de trabajo. Casco de seguridad con barbiquejo Protector visual o antiparras con filtro UV Casaca color naranjo con protección de hombros Perneras Botas o zapatos de seguridad con clavos Arnés o cinturón para el trepado de árboles A estos implementos se debe agregar equipo de radiocomunicación para el caso de trabajo en torre de madereo. El estrovero debe estar capacitado y con competencias en los instructivos aplicables, lo que está certificado con la tarjeta verde. El estrovero debe tener todo su equipo de protección personal en buen estado, al igual que las herramientas o equipos como radio portátil, cable de madereo, estrobos y accesorios, dentro de los que están tope, deslizador, argolla y guardacabo. Conformación de las cuadrillas en torres de madereo La conforman de uno a tres estroveros, en donde uno es el que lidera las decisiones de operaciones y seguridad, debiendo considerar lo siguiente. Establece la comunicación a través de un radio portátil con el operador de la torre. Coordina la operación de madereo, utilizando el código radial establecido. Coordina el trabajo de los estroveros. Conformación de las cuadrillas en esquíder La cuadrilla está conformada por uno o dos estroveros. Uno de ellos debe ser el estrovero líder. En toda cuadrilla de estroveros debe existir un estrovero líder, el que se alternará con los compañeros por periodos de no más de 15 días. Debe dejarse registro por escrito en el libro de faena. Operación de estrobado El estrovero siempre debe evaluar las condiciones de seguridad y operación antes de estrobar. Posteriormente, seleccionará los fustes verificando algunas situaciones tales como Desplazamiento sobre desechos Desplazamiento sobre desechos Tracción y compresión de árboles y ramas Proyección o chicoteo de árboles y ramas El estrovero siempre debe ubicarse en zona segura cuando comience el madereo. El estrovero es el que dirige la operación de ubicación del esquíder o carro de madereo respecto a los fustes que fueron seleccionados para ser estrobados. Debe avisar oportunamente al operador de madereo cualquier condición de peligro. Estas situaciones pudieran ser depresiones, tocones altos, soporte dañado, árboles colgados, entre otros. Debe estrobar siempre los fustes que se encuentran arriba de otros, nunca aprisionados. Capacidad de carga máxima Será responsabilidad del estrovero la disposición de la carga de acuerdo al peso máximo que puede maderear el equipo. La comunicación Deberá tener desde el inicio una comunicación permanente con el operador de madereo, utilizando Señales visuales establecidas para la operación con esquíder Código radial establecido para la operación en torres de madereo Las técnicas de señales en estrobado con esquíder o tractor son Detener cualquier línea y frenar Soltar Tirar normal Tirar despacio Operación de estrobado Para evitar daño de cable, el estrobero debe siempre dirigir el primer deslizador al último juste que va a estrobar Y así sucesivamente Estrobado de pino El estrobero debe amarrar con el estrobo a 50 centímetros desde la base del árbol Y un metro y medio cuando se estroba desde lápice La técnica de estrobado a usar dependerá de la ubicación y condiciones de los justes Respecto al suelo y obstáculos presentes Lo anterior evitará giros violentos de las matas por atascamiento Estrobado de eucalipto En el madereo de eucalipto con torre, el estrobado se podrá realizar a menos de un metro desde la base Y un metro y medio cuando se estrobe desde lápice para evitar que se desuelten matas o fustes durante el madereo El operador de la torre no debe arrumar en altura y evitar movimientos bruscos al levantar los estrobos desatados para que no se deslicen las matas o fustes pendiente abajo Se debe realizar el preestrobado una vez que la carga se encuentre desestrobada en cancha Técnicas de estrobado Estrobado normal Estrobo fuertemente apretado Gancho apegado a la troza Puesto en extremo de la troza Estrobado rodillo Hacer rodar el tronco para salvar obstáculos y tener salida más fácil Estrobado golpe salto Cable entre trozo y obstáculo para golpearlo en el costado y o soltarlo Estrobado de yapa Dos o más trozos en un solo estrobo Estrobado sueco Usando dos estrobos y se utiliza habitualmente para trozas grandes Rodado de rocas Para evitar el deslizamiento de rocas del derrame de la cancha o camino Se deberá realizar una contención consistente en dejar tocones altos de aproximadamente un metro de altura y atravesar un árbol Cuando existan rocas en el interior del corredor de la línea de madereo Estas se deben retirar de forma manual antes del ingreso al área de trabajo o inicio de la operación de madereo Esta condición debe estar evaluada en IRF Ubicación respecto a la línea de madereo En el caso de los estroveros de torres de madereo Estos no deben ubicarse jamás debajo de la línea aérea mientras esté el carro en movimiento Ubicación del carro de madereo La ubicación del carro respecto a los fustes a estrobar en el madereo lateral Siempre debe quedar en diagonal a la línea Ubicación conocida como espina de pescado Zona de seguridad En torres de madereo los estroveros deberán considerar el largo de un árbol como distancia mínima de seguridad Cuando se estrobe o se esté madereando cerca de los soportes o árbol de cola Una vez estrobado los fustes, el estrobero deberá dirigirse a la zona de seguridad previamente definida Y ubicarse a una distancia mínima de 15 metros pendiente arriba de la carga Y siempre cerciorándose que sus compañeros están en un lugar seguro y atentos a la operación Definir desde el inicio y después de cada ciclo la zona de seguridad Estar siempre atento a posibles proyecciones o chicotazos de ramas, desechos, rodado de piedras y trozos Distancia entre frentes de trabajo La distancia de seguridad desde el estrobado a un frente de volteo es de dos veces el largo del árbol Al estrobar gavillas, el skider o tractor deberá dejar la distancia mínima de dos metros de espacio entre la gavilla y la máquina El desestrobar Al desestrobar, el trabajador manual debe esperar que el carro o skider se frene y suelte la carga Luego, soltar los estrobos Si queda un estrobo apretado, el trineumático debe apoyar en el movimiento de los fustes para soltarlos De no ser posible, el trabajador se debe ubicar en la zona de seguridad y el operador de la torre debe tirar y soltar El desestrobero deberá proceder a desatar los estrobos con precaución y sin tener que subirse a la gavilla de fustes Una vez desatado los fustes, debe retirarse a una zona de seguridad previamente definida a más de 4 metros de la máquina Y comunicarse con el operador utilizando las señas visuales Tirar normal o tirar despacio para que levante los estrobos Siempre deberá informar al jefe de faena Especialmente aquellas anomalías que hagan peligrar la operación o ponga en peligro a personas El jefe de faena debe dejar registro el libro de faena e IRF de todos los peligros informados Y las medidas para eliminar o minimizar los peligros Forestal Mininco realiza constantes esfuerzos para que sus operaciones sean seguras De la preocupación de cada trabajador en el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad Depende el bienestar de ellos y de sus familias El cuidado de la vida depende de ti Por eso, tenga en mente el siguiente decálogo de acciones preventivas Determinado por las principales causas de accidentes graves y fatales Ocurridos en el sector forestal chileno Respete distancia de seguridad con equipos de madereo o frentes de volteo Realice el estrobado de pino a 50 centímetros de su base y de eucalipto a 1 metro Opere con cables y estrobos en buen estado Realice estrobado siempre en coordinación visual o radial con operador de madereo No sobrepase la capacidad de carga del equipo de madereo No estrobe matas que se encuentran aplastadas o aprisionadas No transite bajo la línea o ruta de madereo Nunca se suba a la carga de madera que se va a desestrobar No opere máquinas o equipos sin previa capacitación y autorización Siempre realice su trabajo con elementos de protección personal en buen estado El autocuidado es fundamental en las faenas forestales El cuidado de la vida depende de cada trabajador Forestal Mininco está comprometida con tu seguridad Por eso, no olvides Inseguro es inaceptable Enseguro es inaceptable